No pudimos hacer las compras en el mayorista Oscar David, se pueden fijar que ya casi que no hay nada en los estanteros El aceite también, están limitando 3 unidades por cliente En total, en todo esto, cortamos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Para los que no nos conocen, somos los padres de la protagonista de este canal, nuestra hija Alana Mi nombre es Araíz y el de mi esposo, Jesús El día de hoy nos encontramos en el mayorista Oscar David Vamos a estar realizando unas compras y comparando los precios con respecto a los productos de Chile Y estaremos comparando, si es verdad, todo eso que se rumora que acá se consiguen los productos mucho más económicos Con respecto a los precios que conseguimos en Chile Así que acompáñenos Amigos, les cuento, no pudimos hacer las compras en el mayorista Oscar David Porque una vez que llegamos estaba super cool Y aparte nos dijeron que no podíamos grabar en ese lugar Entonces decidimos venirnos al Carrefour Maxi Que nos recomendaron que tenían buenos precios Vamos a ver si eso es cierto Bueno amigos, ya nos encontramos acá dentro de las instalaciones Vamos a buscar los productos que veamos así como más interesantes Y ahí se les estaremos mostrando Este acondicionado de Pantene de 750 ml Si compramos uno sale en 1.869 Y el precio mayor, si llevamos tres o más, sería 1.799 O sea, como 1.800 También está esta opción del vive de 400 ml Una unidad sale en 1.150 Y si llevas tres, te sale en 1.054 Los cepillos dentales para los adultos Una unidad, por ejemplo este, 306 Y si llevamos tres, 275 Lo más conveniente es llevarse de tres Amigos, la crema colgate triple acción Una, 968 Si llevamos tres, nos quedan en 879 La de 140 Este Ratsona de tres unidades Sale en 281 si te llevas una unidad Si te llevas las tres, te quedan en 267 Y tenemos también el Protex Que trae tres unidades En 411 la unidad Y si llevas tres, tres Te van a quedar en 370 La crema nivea Una en 1.139 Y si te llevas tres, te quedan en 1.026 Esta de 400 Ya hemos pasado por varios pasillos Y nos llama la atención un poco Que están así como vacíos O que no hay mucha variedad Y no sé Y queramos preguntarle a ustedes Si en todos los supermercados aquí en Argentina Están así con la estantería vacía O solamente el Tarras Mira, ustedes pueden fijar Que ya casi que no hay nada en los estanteros No sabemos si Si es que en realidad todos se encuentran así O es específicamente este Que vienen muchas personas Y ya se llevaron todas las cosas Ya hemos pasado por varios pasillos Y la mayoría de los pasillos están así Hay poca variedad Hay poca variedad de productos Mira, tenemos acá este detergente magistral De 300 ml En 333 la unidad Y si llevamos 3,369 Mira, este precio es justo 1,107 de 18 XG Este 34 unidades XG En 3,074 Y si llevas 3,2767 Y este tenemos aquí el formato De los pamper más clásicos El RN lo podemos conseguir en 1,936 por unidad Y 1,760 si llevas más de 4 Ok, este pamper premium es XXG Trae 34 De 34 El precio por unidad 5,108 Y si llevas más de 4 4,598 O sea, ese en Chile estaría saliendo más o menos en Como en 11,000 pesos 12,000, 13,000 pesos Ahí le vamos a estar haciendo la conversión Conversión Estos cóteres De 32 toallas En 1,200 Si llevas 3 Te quedan en 1,142 Always de noche 1,224 Y si llevas 3 Te quedan en 1,139 16 Tenemos estas toallitas 1 De 80 unidades Salen en 1,719 la unidad Y si llevan 3 Le quedan en 1,634 También está la opción De estas Es la Ugi Pero Como en otra presentación De 96 unidades En 721 Y llevas 3 Te quedan en 1,753 Me imagino que es de acá Se llama La marca genérica 48 toallitas 48 toallitas Le quedan en 337 pesos No tiene promoción Bueno amigos Para los que son padres Ahí sabrán Cuál es el precio Que más les convenga Aquí también podemos observar Que están unas partes Así vacías Estamos en la parte De las galletas Encontramos a los Twistos Están en 256 La unidad Y 3 243 En esta parte Hay variedad De alfajores Y por ejemplo Este que es Un alfajor clásico Este Tiene una oferta especial Del día En 654 Y si llevamos 2 Aquí dice 2 unidades Te salen en 565 Traen 6 alfajores La que trae El 3 3 3 3 galletas 640 Si llevas 3 580 Amigos Miren Estas galletitas Donuts Que son muy Famosas En Chile Acá 364 Una Y 284 A partir De 3 Unidades Al pasillo De las Pastas Y los Espaguetis Vamos a ver Estas marcas Acá Dice 500 gramos Esta de una Marca que se llama Favorita La unidad 137 Y 3 123 Esta que se llama Luchetti 234 La unidad Y si llevas Más de 100 De 6 210 Te queda Y se ve Que de buena calidad Estas pastas De tomates De la marca Carrefour De casi Un litro 970 Gramos Y para Es esta Si 475 Y 3 No 2 O más 427 En realidad En realidad No sabemos Que será Pero se parece Mucho Al diablito De venezolano El de venezolano El precio sale En 137 Por unidad Y si llevan Más de 3 131 ¿Será que Será igual al diablito? Mira jamón de diablo Dice Ah mira Miren acá nos encontramos Como una parte Donde ponen Los productos Que están próximos a vencer Dicen consumo inmediato Y tienen Precios más económicos Están próximos a vencer Para que las personas No lleguen Rápido Por aquí nos la fruta Aquí dice oportunidad Mango 199 Eso lo vemos Súper económico Súper económico Porque en Chile Un mango Te puede costar Hasta Hasta 1500 O 1000 pesos Uno Miren acá Tenemos variedad De fruta Podemos encontrar Coco Esto Es muy difícil De conseguir 1100 Por aquí Podemos encontrar Esta Esta presentación De Kexus Que es súper reconocida El precio sale Por 500 gramos 353 Y si lleva más de 3 318 Esta Para ver Esta es de 190 Ese no 316 316 Y 287 por 3 unidades O sea Más económica Sale esta Y trae más 500 gramos Y aquí también Está esta presentación Que es como estilo Bolsa Igual que Que en Chile En Chile 400 Por lo menos Esta cuesta 332 De 475 Y si lleva más de 3 Si llevas 3 Te quedan En 315 Porotos negros O caraotas En 370 La unidad Y las rojas Bueno Yo las conozco Como caraotas rojas Pero acá le dicen Porotos colorados En 320 Miren lo que conseguimos acá Leche larga vida limitada A 4 bultos En total O sea Suponemos que es como que Se pueden llevar 4 4 bultos por persona Sí, sí Exacto Precio por unidad 245 Y si llevas más de 3 239 Pero te están limitando Que no puedes llevar Más de 4 bultos De leche Eso nos trae recuerdos Nos trae recuerdos De Yabú Las papas Prefritas Tradicionales Costo de 1170 Y se llevan más de 2 Que hay en 1094 De 1 kilo y medio Para los mamás De los helados Miren siempre Esta presentación De Carrefour 2 kilos Es demasiado Esto dura como Va a durar como un mes Ese de 2 kilos Sale en 1765 Si llevas como más Y 350 Está bueno para pasar Un fin de semana Comiendo la Y aumentar 2 kilos Y el Nescafe De 170 gramos Está en 1415 Y si llevas 3 Te quedan en 1323 Y está este El Nescafe Gol 1760 Y si llevas 3 En 1584 Mira dice Las 25 unidades Salen en 106 Azúcar Aquí está el azúcar 1 kilo En 360 Miren El aceite también Está limitando 3 unidades Por cliente 541 Y también está Este de otra marca En 479 Y si llevas 3 456 Están estos Que son un poco más grandes De un litro y medio 883 Y 839 Si llevas 3 Miren Fíjense que acá también Está así la estantería Un poco vacía En la parte de los De los poes De los Desinfectantes Por ejemplo Tenemos este poe En 232 Y si llevas 3 En 209 Miren el precio De los glades Miren La unidad 375 Y si llevas 3 o más 302 Amigos por aquí Podemos ver La parte de los poes Vemos que decía Hay bastante variedad Y diferentes precios Así que podemos elegir Que elegir Lo menos este vale 860 pesos La unidad Y si te lleva Más de 3 780 Vamos a buscar Un Una marca reconocida A ver Bueno mira Esta elite Si la conozco 522 La unidad Y 470 Si te llevas Más de 4 Lo ven económico Caro Ahí no lo pueden dejar saber En los comentarios Igual aquí Dicen que Todos los rollos De cocina Papel higiénico Están limitados 5 burtos Por grupo familiar Muchas gracias Hemos visto que Hay bastantes anuncios Así Será que hay escaseo O será normal Aquí en Argentina Mira aquí conseguimos Este vino Aquí conseguimos Este vino 1125 ml dulce En un valor De 548 Lo vemos Super Económico Si Bueno aquí Esta es presentación De Jack Daniel 12496 Se te lleva Más de 2 11871 Aquí esta De Johnny Walker Edición ilimitada 12666 Y si te lleva Más de 2 11975 Lo vemos que Están bastante Económicas Esta es la parte De los licores Esta es genial La cerveza Es súper económica Y el vino Así que Se lo recomendamos 100% Chorizo 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 Barrillero En 2130 El kilo Y el asado Y el asado Costillar El kilo En 1102 Y miren esto Oportunidad Pollo congelado El kilo 599 O sea 6600 En los cereales Encontramos Estos Se llaman Son Carton Cat 434 Y se llaman 3402 También están Las famosas Azucaritas De chocolate En 390 Y 351 Si te llevas Más de 3 300 gramos En 693 Si te llevas 3 Y la unidad 858 En comparación Con el Producto chileno Con el producto chileno Acá si traen Los muñequitos En el empaque Y no traen Ningún Porque vemos Ningún producto Trae los sellos Miren Aquí también Está esta leche De un litro En 327 Y si te llevas Más de 3 En 377 Y también La encontramos En esta presentación Bueno ya estamos Haciendo la fila Para saber Cuánto Y de toda la fila Como está Está ahí Bien Nos toca Y bueno amigos Así terminó El día de hoy Nuestras compras Aquí en el carré Full Maxi Esta es la lista De todos los productos Que compramos No sé si dicen Total de productos ¿Cuánto fue el precio final? Bueno En total En todo esto 39,399 pesos Argentinos ¿Ven para enfocarlo? ¿Ya? 39,399 pesos Argentinos Y bueno amigos Hasta aquí llegó El video del día de hoy ¿Qué creen ustedes? ¿Es realmente rentable Venir desde Chile A comprar a los supermercados De Mendoza? Déjenoslo saber En los comentarios No olviden suscribirse al canal Darle like Y compartir con sus amigos Esto será Hasta una próxima oportunidad Bye Bye